Amor Te quedas callada Sin ningún reproche Por eso te quiero Por eso te adoro Eres en mi vida Todo mi tesoro A veces regreso Borracho de angustia Te lleno de besos Y caricias mustias Pero estás dormida No entiendes caricias Te abrazo a mi pecho Me duermo contigo Mas luego despierto Tú no estás conmigo Solo está Mi alma A veces temido Callada y ausente Y sufro en silencio Como tanta gente Quisiera gritarte Que vuelvas conmigo Que si aún estoy vivo Solo es para amarte Pero todo pasa Ya lo ves Que los sufrimientos Como las palabras Se las lleva el viento No, no Por eso regreso Borracho de angustia Te lleno de besos Y caricias mustias Pero tú estás Pero tú estás dormida No sientes caricias Te abrazo a mi pecho Me duermo contigo Mas luego despierto Tú no estás conmigo Solo es para amarte